pues bien seguimos con la rmh vamos a terminar de desmontarla o recuerdo cómo era y ahora voy a poner un pequeño recorte que me he encontrado por el baúl de los recuerdos de cómo sería esa moto cuando se hizo y ya os digo es lo único que tengo constancia de esa moto en sí como publicidad de la misma esta vez es en blanco y negro y no he podido encontrar otra cosa en el baúl de los recuerdos entonces pues nada curiosidad aquí debajo de la matrícula llevaba la chapa de rmh escondida una pena la verdad bueno pues seguimos por donde nos quedamos el porta matrícula ya tengo los tornillos medio quitado retirar el que queda y quitado ahí veis la suciedad de los años del transcurso de esta moto y a continuación quitaremos el guardabarro trasero los tornillos los tengo ya pre aflojados para no alargar mucho el vídeo será terminar de darle un par de vueltas como veis pues se queda el guardabarro retirado si os fijáis el amortiguador que dije en el vídeo anterior aún lo tengo puesto sino de lo contrario el basculante se hubiera ido abajo y demás elementos entonces procurar ir siempre dejando algún elemento que os deje esa moto fija os muestro detalles del basculante una vez retirado el guardabarro y como queda y como tengo la moto trincada en el banco para que no se me vaya a caer al suelo evidentemente entonces aquí ya le he dado la vuelta a la moto por completo para que la rueda de adelante me caiga al aire ya le he quitado la tija superior este el estado como queda una vez quitados los guardapolvos y aquí tenemos el macho de rosca donde iba enroscada o fijada mejor dicho la tija superior de aluminio una vez soltadas las barras quitado todo este el aspecto que tiene el chasis ya está ahí desnudo por completo y nos vamos a centrar aquí en este vaso de horquilla porque pues porque como estáis viendo ahí el muelle parece algo corto no pues no no es un muelle corto el muelle está reventado si os dais cuenta está en tres trozos entonces voy a desunirlo tendré que desmontar la otra barra y os mostraré luego más adelante la largura de un muelle y el roto pero vamos a desmontar este vaso por completo ya que tiene esta rotura y tenía un poco de pérdida vamos a intentar el reparar todo esto para que se quede la horquilla en condiciones esa parte cromada ya en el tornillo primero le he dado un tirón y lo he preaflojado vamos a decir para no tener que estar aquí trasteando mucho más entonces esa parte cromada va enroscada en la botella de la horquilla o en el vaso de horquilla una vez suelta la puedes retirar sin ningún problema ahí como estoy señalando lleva un anillo metálico junto con un anillo de goma luego lo veremos la tuerca porque se la quito ahí esa parte de la tuerca iría enroscada en la parte superior de la tija en los tornillos grandes cromados que no aparecen 2 pues cogeremos una llave de tubo la introduciremos y tendremos que sacar todo ese vástago junto con el conjunto que está en el interior de horquilla quiero mostrarlo pero no se ve lo veréis más delante pues bien me tendré que ayudar si lo quiero hacer ahí para que lo veáis bien de una llave fija en la llave de tubo y ahí en la parte trasera tendré que coger una llave inglesa para poder bloquearlo y poder aflojar esa pieza que está roscado en el interior de la botella de la horquilla y 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 Pues bien, me ha costado pero lo he soltado al final Y esto es lo que nos ha salido del vaso de la horquilla El vástago largo junto con el otro que es por donde luego tendrá que circular dicho aceite Y ahora os pongo aquí el muelle roto, el muelle viejo Y las partes de esta horquilla, ese vástago que llega hasta el final y la parte roscada Y a continuación el vaso este corto que va en la parte exterior de la horquilla Donde veis el aro metálico y dos juntas de goma Y ahora ya el vídeo de aquí en adelante van a ser pues las partes que voy a tener que mandar a pintar, cromar o pulir Esto en concreto pues en la tija de dirección Eso se lo hemos quitado donde van los bolillos de dirección Ahí tenemos los dos guardapolvos junto con dos casquillos que van a la parte superior debajo de la tija Los vasos de horquilla Que es lo que hemos desmontado hace un ratito que habéis visto uno de ellos Guardabarros delanteros Lo mismo habrá que mandar a rotular para ponerle la matrícula ya que este hombre la quiere Esa pieza va entre el guardacadenas y el motor El guardacadenas de la moto, este si lo hemos visto el del montaje, el otro se me ha pasado Aquí tenemos el pedal del freno trasero Desde el lado izquierdo atraviesa hasta el lado derecho para que haga frenar La leva del freno trasero a la derecha y en la parte esa chapa oxidada en la que sujeta la caja de herramientas por la parte de arriba Que es esta A esta caja de herramientas le faltaría el pomo Que también está para cromar Este es el guardabarra trasero Que ya habéis visto que lo hemos quitado Y aquí tenemos el porta matrícula y donde irá el piloto trasero Está un poco dañado pero se reparará Este es el basculante trasero También le hemos quitado el engrasador El caballete de la moto que tiene poco que decir Y este es el coco del faro No sé cómo lo decís vosotros por ahí Y este es el depósito ¿Por qué lleva ese papel pegado? Para los tornillitos laterales del escudo Para que tengan mucho cuidado de no taponármelos Y este es el chasis Ahí está amarrado dentro encima de los caballetes Y amarrado con cintas para poder trabajar cuando lo hemos desmontado Piezas que vamos a pulir Todas estas siguientes La tija superior de la horquilla Como estáis viendo ahí le faltaría una tapeta que ahora saldrá más adelante Ahí la tenéis que sería la de la izquierda Los dos reposapiés del pasajero Los dos portazapatas que son iguales Son idénticos Valdría tanto para rueda delantera como trasera El tambor trasero Y este sería el tambor delantero Aros y radios se pondrán nuevos Y ahora aquí a continuación Sería la parte del cromado Del cromado Pues se van a mandar varios elementos a cromar Ahí tenemos los ejes, bisel y varilla de freno La varilla de freno tendré que hacerle una nueva Pero para que sepáis más o menos Aquí tenéis un plato Los guardapolvos de horquilla Los tirantes de freno de las ruedas Las levas Y ahora aquí ya una serie de tornillería y cosas Pues que como yo digo Pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy Y si os ha gustado pues me dejáis un like ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.